Buenas compis, bienvenidos a otro nuevo vídeo, vaciado el estanque, sorpresita, para que veáis el fondo que tiene, voy a enfocar aquí lo primero, para que veáis la caída que tiene, es una auténtica burrada, este laguito es, es súper grande, ya os digo, mirad la profundidad que tiene aquí en el medio, nos vamos a acercar un poquito para que lo veáis, ahí abajo la caída que tiene, aquí tiene un poquito menos de profundidad, pero con caída, mirad, os voy a enfocar aquí para que veáis toda la profundidad que tiene, hemos desarrollado los guppies, como veis aquí tengo la red, ahora vamos a limpiar un poquito el estanque, ya en el próximo vídeo, la segunda fase, os mostraré otro vídeo de cómo está ya el estanque más o menos en condiciones, ya apañado, ya todo como toca, ya os digo, este laguito tiene alrededor de un metro setenta y nueve, metro ochenta, tiene bastante profundidad, hemos sacado ya todos los guppies, que aquí los tenemos, que ahora en el próximo vídeo os lo enseñaré para que lo veáis, y en breve gente, nuevas sorpresitas, ya tenemos ya cuatrocientos casi preparados, va a ir con cositas de guppies, como veis que tenemos bastantes guppies, una auténtica burrada de guppies, ya os digo, hemos sacado bastantes, haremos sacado aquí alrededor de unos cien o noventa, más los que tenemos, los otros acuarios, ya os digo, os dejo con otras vistas, para que veáis, para que veáis como es el lago de malla PVC, con revestimiento en el nylon, y también tiene también otra cubierta de plástico, debajo de la malla de PVC, y nada, compis, os dejo, que estamos aquí un poquito con el estanque, y os dejo ahora después, dentro de un rato, con la segunda parte, un gran saludo, gente.